El maltrato que se le ha dado el tema. El tema siempre se sectoriza dependiendo de los grupos de interés. Yo tengo que defender a la mujer, pero la mujer tiene que defenderme a mí. Nosotros no podemos dividir en que hay un grupo bueno y hay un grupo malo. Nosotros tenemos que entender que en una violencia física directa hay un cúmulo de violencias que se vienen dando. Esto es La Mirada. Como saben, ponemos la mirada en las noticias del día y en los temas que realmente nos interesan a todos, haciendo profundidad, lo que podamos. Comenzamos con el tema de la reforma en las vistas públicas y hablábamos también de que hoy tocaríamos el tema de la violencia de género. Hace unos pocos días, otra joven fue violada y dejada por muerta en Atomayor, encontrada por sus familiares. Eso nos hace recordar el mismo dolor que nos provocó la muerte de Paula, la joven que trabajaba en una zona franca, cuyos sospechosos de haberla violado y en el caso de Paula perdió la vida, fueron liberados porque no había suficientes pruebas. Son casos que nos lastiman, que nos enervan. Haciendo el paréntesis para dejar saber que en esa violencia de género, en esa violencia intrafamiliar, también hay hombres afectados, porque en lo personal me llamó mucho la atención que en estos días, esta misma semana, un hombre fue a querellarse ante una fiscalía porque su mujer le había agredido y el hombre fue dejado preso. Entonces, se investigó para saber si realmente debía quedar preso, por qué lo dejan preso cuando es el que va a denunciar y el hombre fue realmente golpeado. Entonces, es importante que le pongamos la mirada a este tema y tenemos ya dos invitados a quienes agradecemos que nos acompañen en esta noche. Ana Carolina Franco nos acompaña y Noel de las Rosas, que es psicólogo. Gracias por estar aquí. Ana Carolina, este tema parece el de nunca acabar. Nosotros tenemos, de hecho, unas estadísticas que vamos a compartir con todos y con nuestra audiencia. Con relación al tema, mayormente son las mujeres las afectadas. ¿Cómo comenzamos a ponerle un pare a esto? Yo creo que en la educación familiar y la visión en esa educación hay mucho que hacer, pero ¿cuál sería tu mirada? Mira, mi mirada tiene mucho que ver con el empoderamiento femenino y esa capacidad económica que pudiera tener una mujer para decidir, decidir, dejar a un hombre que violentamente intervenga en su vida. Yo creo que si nos vamos a ver el origen de esta problemática, vemos cómo en República Dominicana todavía hay uniones tempranas, a pesar de que ya hay una legislación. Pero la legislación es contra el matrimonio. Contra, sabre. Sabemos que aquí no se da ese matrimonio comúnmente, sino uniones. Entonces, la clave del cambio es el sistema educativo. El poder garantizar que estas niñas vean en el futuro de su educación una posibilidad de insertarse laboralmente y con esa inserción laboral lograr su independencia económica. ¿Esa dependencia emocional viene de la dependencia económica? Generalmente se da ese círculo de una dependencia emocional derivada del sentir desesperanza porque es de lo único que me puedo agarrar. Lo pregunto porque cuando tú y Lisette hablaban de que aunque se prohibió por ley, hay una costumbre y una cultura de antaño de que muchos casos de padres y madres que favorecen que sus hijas menores de edad sean apadrinadas por personas que lo que hacen es abusar de ellas. Es como una compra. Vamos a decirlo así mismo. Es como una compra. Mire, yo le voy a dar el dinero que usted necesita para pagar la deuda que usted tiene y usted me da a su hija. Y eso es indignante y eso es inaceptable desde todo punto de vista. Coincido contigo. Coincido contigo. Y además pienso que hay una oportunidad en el marco de esta reforma tributaria de comenzar a pensar en intervenciones de políticas públicas que puedan apoyar a estas mujeres a rehacer sus vidas en el momento que deciden dejar este círculo de violencia. Sería interesante, pero no está contemplado. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su mirada sobre este tema y el aspecto en particular que estamos tratando? Usted como psicólogo y estudioso, experto en la conducta humana. Yo creo que el gran error ha sido el maltrato que se le ha dado el tema. El tema siempre se sectoriza dependiendo de los grupos de interés. Yo tengo que defender a la mujer, pero la mujer tiene que defenderme a mí. Nosotros no podemos dividir en que hay un grupo bueno y hay un grupo malo. Nosotros tenemos que entender que en una violencia física directa hay un cúmulo de violencias que se vienen dando. La principal violencia es pensar que solamente hay violencia contra la mujer. Cuando aquí matan 200 mujeres, matan 2.000 hombres, pero solamente el pueblo se escandaliza cuando se habla de que hay una violencia con respecto a la mujer. ¿Pero es que las cifras dan mayores víctimas en el sector femenino? No, ¿por qué la gente se extraña cuando matan a una mujer? Porque no es tan frecuente como cuando matan a un hombre. Entonces el cerebro actúa de manera automática. Pero perdón, perdón, perdón. Para que no quede en el aire, no se malinterprete lo que estoy hablando. Sí, pero perdón, para hacer una aclaración. Pero la mujer muere de las manos del hombre celoso, abusador. El hombre no muere de manos de la mujer. Eso es lo que la farándula plantea. Cuando tú haces un estudio más profundo, te darás cuenta que hay otros elementos que no se están visibilizando lo que hace que el problema no se ataque por donde es. ¿Cuáles son las soluciones que se buscan? Un anuncio publicitario, pero no se está revisando. La familia no se está revisando. La violencia estructural que viene desde el Estado no se está visibilizando. El sistema de consecuencias que no está funcionando, no se está visibilizando. La educación que no está funcionando, no se está visibilizando. El rol que juega también la religión. Y solamente se enfocan en decir, basta ya, ni una más. Eso no resuelve el problema. Vamos a ver cómo usted propondría que se resuelva el tema, porque me parece interesante escuchar. Pero vamos a poner el tema en contexto, gracias a este trabajo que ha preparado Luis Villaverde. La violencia de género es un grave problema en la República Dominicana. Semana tras semana, los medios de comunicación registran denuncias de mujeres maltratadas, amenazadas y asesinadas de manos de seres cercanos. Y si a esa fórmula se le añade que las familias de las víctimas de feminicidios, por lo general indican que el sistema no les brindó la protección adecuada a esas mujeres vulnerables, se complica aún más la realidad de esas dominicanas. Estos son solo algunos datos que muestran la gravedad de la violencia de género en el país. El 65% de las adolescentes encuestadas dijo que ha sufrido violencia sexual en algún momento y el 52% en los últimos 12 meses. El 30.4% de las mujeres encuestadas ha experimentado violencia durante su etapa escolar. El 32% de las niñas y adolescentes se casan antes de los 18 años y el 9% antes de los 15. El 76.4% de las niñas y adolescentes reportan violencia de parte de sus compañeros y el 31.4% de sus maestros. Dos de cada tres mujeres ha experimentado algún tipo de violencia durante su vida. Estos datos solamente reflejan la punta del iceberg de este gran problema de la violencia de género que año tras año enlutece en la República Dominicana a cientos de familia y deja en el abandono a muchos más huérfanos. Un tema crudo, un tema crudo, duro de asimilar y que obviamente requiere que en lugar de echar la mirada a un lado o dejarlo solo en el ámbito de entrevistas o de reportajes pongamos el dedo en la llaga. Tenemos unas estadísticas que trataremos de compartir con ustedes más adelante. Mientras tanto, ¿qué tendrías tú que decirle, Ana Carolina, a don Noel? Mira, las estadísticas que vamos a ver en un momentito son claras respecto del lugar puntero que tiene la República Dominicana. Lamentable lugar puntero en materia de feminicidios. La incidencia de la violencia de género comienza con signos muy, muy incipientes, con una visión de complacencia, pero que está muy encubierto en esa parte económica. Nosotros estamos clarísimos de que la ocurrencia de casos de violencia femenina es muchísimo, pero muchísimo superior al caso de violencia masculina. Y lamentablemente, nosotros desde el punto de vista crítico, tenemos que comenzar a cambiar el discurso, cambiar la mirada y eso tiene que ver con los medios de comunicación. También el acoso, Ana Carolina, doctor, es común. O sea, para una mujer, y me duele decir esto como hombre, y me perdonan Lisette, Ana Carolina y las mujeres, pero es una realidad, las mujeres han hecho ya una costumbre de aprender a vivir sabiendo estar a la defensiva de cuando un hombre la pretende, la invita, la piropea, le hace alguna propuesta. Sin embargo, no es común que una mujer piropee a un hombre o que invite a un hombre o que una jefa quiera tomar ventaja de su posición de que soy la jefa contra un empleado. Y entonces ya se ha hecho una cultura, una costumbre de que la mujer tenga que vivir siempre a la defensiva, de que el hombre la invita, de que el hombre la acosa, de que el hombre le propone. O pasa como cuando Paola, la que finalmente murió, denunciaba a sus acosadores y en la imprensa nunca le hicieron caso. Sí, fíjate, no se puede vender la idea que es la mujer contra el hombre y el hombre contra la mujer. El discurso debe ser el hombre con la mujer y la mujer con el hombre, no son antagonistas. Correcto, estamos de acuerdo en eso. Porque en cada hogar que nos esté escuchando ahora mismo, no podemos insertar en la idea de la mujer que hay una contraposición entre ellos. No debe ser, no. Donde hay un hombre violento, hay un niño que fue violentado, que fue criado sobre la base de un modelo de violencia. Mire, el tiempo se nos vino encima y lamentamos muchísimo eso, pero significa que en algún momento vamos a tener que volverles a invitar, porque es que el tema no solamente es interesante, es profundo y es importante, sobre todo para poderlo ver desde todos los puntos de vista posibles, darle las miradas que corresponden. Así que muchas gracias, Ana Carolina, Noel, por acompañarnos. Y bueno, el tiempo es así. Nosotros agradecemos el favor de su compañía. ¿Tú sabes con qué conectamos? Dígalo usted. Bueno, vamos a poner nuestra mirada. Yo creo que tenemos que hacer mucho énfasis en un cambio de mirada en la educación para, al tiempo que nosotros impulsamos a las niñas, a las adolescentes, a ser independientes, a hacer su camino propio, ¿verdad? Cuidar de que eso no rebase ese límite sutil donde tal vez se pueda malinterpretar en que entonces yo estoy por encima, yo tengo ahora la capacidad de agredirte psicológicamente, no necesariamente de manera física, manipularte, etc. Como dice el psicólogo, Noel, es un tema de uno y uno, de compenetrarnos. Y yo creo que en la educación de hogar hay mucho que hacer. Y como decía Ana Carolina, los medios hacen nuestro papel. En mi caso yo creo que este tema tiene muchas aristas, tiene mucha tela que cortar. Yo creo que viene de un pasado que se arrastra con un trauma, ya sea de parte del papá que abusó de la mamá delante del niño y entonces hay un patrón de conducta heredada o existe también el caso de que la mujer cuando está educando a la niña le transmite que tiene que ser sumisa y que tiene que aguantar y que tiene que soportar como parte de lo que ha sido la cultura. Y eso es muy lamentable en la cultura de nuestro país. Se dan esos casos. Pero bueno, nos vamos con luna llena para que usted se relaje, la pase bien con música, humor y todo eso. Esta es la programación de RTV de tu televisión pública.